Hola a todos, estamos de vuelta con Ark, Minecraft que diga. Y estaba jugando con unas opciones en el juego, mis mods de Minecraft. Y presioné sin querer un botón que reinicia todo el mundo. Entonces, tenemos aquí unos problemas cerca de casa. ¿A qué saben las lucecitas en el mar? Hay unas medusas, quieren que vayamos a vivir con ellas una vida sin cosas materiales ni nada. No creo que también por acá hay un tiburón y no sé qué más cosas hay. Estaba yo preparándome para seguir grabando los siguientes episodios. Estoy haciendo más dardos y otras cosas acá. Pero como cambié eso, me salió esa situación porque me están empezando a atacar los dinosaurios por aquí y así. De hecho, me empezó a pegar este dilofosaurio aquí y lo dormí con un dardo y lo domé. Le estaba pegando a Sila. No, si estaba bien Sila, ok. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es limpiar este pedazo aquí del mar. Y a ver qué más hacemos después. Estaba haciendo, junté un montón de madera y todo eso. Y los estoy dejando aquí haciéndolos que se hagan carbón. Porque quiero hacer un montón de pólvora y todo eso para hacer muchos, muchos dardos. Porque también me fui a explorar ahorita y encontré así muchos... Estoy buscando... Lo que también estaba haciendo, estoy buscando un espinosaurio. Quiero un espinosaurio de nivel alto. Pero me encontré con un oso que quería domar. Lo traté de domar, pero se me fue. Y luego me empezaron a salir un montón de tiranosaurios. Y hasta encontré un alfa. Así que vamos a tener que hacer una excursión carnicera a tratar de matarlo. Y como es nivel alto, yo creo que muchos de nuestros guerreros de aquí no van a regresar con vida. En especial porque son nivel bajo. Así que vamos a hacer esa marcha suicida. A ver si podemos matar al tiranosaurio. Porque es un tiranosaurio alfa. Es como que uno más fuerte de lo normal. Lamentablemente no lo puedo domar, así que... Lo único que podemos hacer es matarlo. Porque quiero matarlo allá en el área donde estoy buscando el espinosaurio. Y no quiero que esté molestando ese tiranosaurio alfa. Ok, necesitamos flechas. Creo que tenía flechas, pero... Casi todas las hice de... ¿Cómo se dice? No son tantas flechas las que tengo. O casi todas las hice tranquilizantes. Entonces... ¿Qué pide flecha? Flecha... Pide fibra, paja y silex. Ok. Entonces fibra si hay mucha. Paja y silex. Ok. Acá tengo... Tengo muchos silex. Porque estoy haciendo la pólvora. Déjenme las paso para acá. Yo creo que con esto por ahora está suficiente para hacer las flechas. Y paja. Acá tengo un cofrecito con paja. Porque lo... Aquí pongo mucha paja para ir rellenando las cajas de estiércol que estoy haciendo ahí para fertilizante. Entonces aquí tengo... Aquí tengo paja de sobra. Vamos a hacer flechas porque vamos a ir a matar esos... Esos medusas. Con un... Con esta lo podemos matar en el agua. Creo que el rifle no... Creo que el rifle no funciona en el agua. Así que hay que darle con la ballesta. A los acuáticos. También vamos a ver si podemos domar ese tiburón. Hay un tiburón de nivel alto por ahí. Ok. Entonces vamos a sacar las flechas. Las silex. Ya tengo la paja conmigo. ¿Qué más pedía? Fibra, ¿no? ¿O qué era? A ver. Me gustaría que... Me gustaría que pudieras craftear aquí las cosas también. Pero no. A ver, ¿cuántas flechas puedo hacer? Ah, yo creo que con estas está suficiente. De sobra. Ok. Vamos a dejar que se vayan haciendo sus flechas. También quiero ver si tengo flechas tranquilizantes para el tiburón. Acá. Tengo puras herramientas y armadura. Acá. Sí. Ah, no. Mira, aquí tenía flechas. Ok. Pero bueno. No está de más tener flechas extra por si acaso. Entonces estamos listos. No sé si pueda cancelar esto. Vamos a dejar que se haga, no importa. Entonces voy a guardar el rifle. Voy a guardar los dardos. Ah, ya tenía 100 dardos acá también. Pero igual. Quiero tener dardos de sobra. Porque me gasté como 20 o 30 con el oso. Luego se me fue corriendo y no lo persiguí rápido y se me perdió. No sé a dónde se fue. Y luego me empecé a topar con otros depredadores y me dio miedo. Y dije, ay, no me van a matar aquí. A ver, vamos a sacar flechas. Y vamos a cambiar las flechas acá a flechas normales. La primera misión es matar esas medusas. Lo siento mucho, huevo esponja, pero las medusas no son la solución ahora. Y lo bueno es que ya se está haciendo de día. Entonces tengo 270 flechas. Yo creo que son muchas. Voy a guardar 70 y me voy a sacar 100 flechas de estas. Está este parasaurio ahí atorado. Lo estoy usando de máquina de estiércol también. De repente suelta ahí sus popis y así. Muy bien, vamos a ver si podemos limpiar estas medusas sin llamar la atención al tiburón. Vamos a usar a Ramona, que es como la que tengo más de nivel alto en el mar. Ah, no, ya me mataron a mis... Oh, sí, ya me los mataron. ¡Oh, no puede ser! ¡Joss! ¿Se murió Joss? No me digas que ese tiburón los mató. ¡No! ¡Joss! No puede ser. Lo siento mucho, Joss. Presioné el botón de reset y no pensé en las consecuencias. ¡Oh! También se murió Flippy. Se hace que también se murió Flippy y se lo ha de haber comido. Lo siento, Joss. No serás desperdiciado. Flippy. Me imagino que se lo comieron. ¡Wow! Ese es el problema de este nuevo mundo que acabamos de crear accidentalmente. Es un mundo salvaje y nada... Nada... ¿Cómo se dice? No perdona nada. O sea, dándole Hugo para que veas. Tu traición te puede costar la vida. Te van a venir a comer vivo. A ver... ¿Cómo era para ver Log? A ver qué... ¿Quién mató a Joss o qué? ¡Flippy! Se lo comió un megalodón nivel 95. Y Joss... Se lo comió un megalodón nivel 130. Oh, entonces hay dos megalodones por aquí. ¡Wow! Vamos a ver si los podemos encontrar por aquí. Por aquí deben de andar los malditos. Míralo, ahí está. Ahí está. Ahí están los dos. Ah, no. Es un Flippy. A ver... Ok. Yo creo que no es problema para... Para Ramona. Pero... Quiero ver si lo puedo domar. ¿Qué nivel es? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tiburón? Tú eres nivel 95. Ok. Tú eres el responsable de matar a... A Joss. ¿Y el otro? Ahí está. Nivel... 95. 95. ¡Wow! Sí, no sé lo que... No sé en lo que me metí. Presionando ese botón de reset. ¿Saben qué fue lo que pasó cuando hice eso? Cuando hice ese reset. Alteré... El balance del espacio-tiempo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No molestar la tortuga. La tortuga ya no está. Por eso se desató el caos. ¡Oh, no! Rayos, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a... Yo creo que voy a matar esos tiburones. A ver si Ramona puede. Yo creo que sí, porque tiene buen nivel Ramona. Es un nivel... Doscientos. Estos son noventa y tantos. Entonces yo creo que sí debe de aguantar. Ramona pega duro. Pero no conviene... No conviene luchar con las medusas con esto porque las medusas te paralizan. Lo único malo de Ramona es que es muy larga y es muy difícil de medir los golpes. Ahí vienen, ahí vienen los malditos. Ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué? ¿Quieren más comida ustedes? Si pedían amablemente comida... Si pedían comida amablemente de la caja que tenemos aquí de comida. Si les hubiera dado, pero no. Tenían que comerse a Josh y a Flippy, eh. Méndigos. Vamos a... Vamos a empezar a disparar porque esas medusas van a... Van a estorbar. Y ya se están acercando mucho. Estas medusas van a... Hacer la vida imposible, eh. Y no quiero ver el festival de rayos eléctricos. No quiero ver el impacto trueno de Pikachu, no. Ojalá algún día lo puedan ver porque es glorioso eso, pero no lo quiero... No quiero que suceda aquí cerca. Tristemente me sucedió jugando con Lady Fantasma. Es increíble eso, eh. Bueno. Vale. Lo bueno es que tengo esta ballesta. ¿Hace buen daño? Me la encontré en un cofre, creo. A ver, puedo... Uy. Ándale, Hugo. ¿Quieres probar la traición? ¿Quieres ver qué te pasa a los que traicionan? Acércate más al agua a ver qué te pasa, Hugo. Este es nivel 145. Pero creo que no los puedes domar, creo. No te creas, Hugo. No, no quiero... No quiero que te coman, así que aléjate de ahí. Estoy muy pesado, ya sé, Hugo. Ya sé que no los puedes tú. Ahí estás bien, ahí estás bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Creo que fueron todos los que estaban cerca, a ver. Lo que no sé es cómo sacar de estas medusas. Así nomás les pego. Biotoxina. Esos son buenos para hacer otros dardos más... Más fuertes. Ah, bueno, estaría bien revisar cómo hacer esos dardos. A ver si hago dardos con estas biotoxinas. Que esta biotoxina es como si fuera el paso que sigue de los narcóticos. Pero pues las consigues así. Ah, mira, este tiburón está presumiendo que mató a todos mis bichos. Y está... Estaba levantando la cola. Ya se volvió a meter. Dijo, ya se dio cuenta este. Ya se dio cuenta. A ver, ¿cómo era esa dardo? Era un dardo que... Ya soy nivel 100. Ya tengo todas las recetas. O ya puedo prender todas las recetas. Este, dardo tranquilizante de shock. Biotoxina. Dardo tranquilizante. Ok. A ver, vamos a ver si puedo hacer esos dardos acá. No es que... Me imagino que estos los tengo que hacer en otra parte, ¿verdad? A ver... Dardo... Se hace en la fábrica portátil. Ok. Vamos a traernos los dardos acá. Y el metal y todo eso. Más que... ¿Saben qué? Primero yo creo que necesito asegurarme de que no se vayan a acercar las medusas. Ah, estamos bien ya. Lo que podía pasar ya pasó. Pero se comieron a Joss y se comieron a Flippy. Bueno, a ver. Muffy, necesito tu ayuda para que me ayudes a cargar. Muffy, tú te vas a llevar las biotoxinas. Mira, está la comida. Deliciosa comida. ¿Tengo aquí para cocinar? No. Obvio. Nunca tengo para cocinar. Vamos a cocinar este pescado antes de que se eche a perder. A ver si alcanza. Sinónimo. Y todo este otro pescado que saqué lo voy a dejar aquí. O. Turururururu. Tururururu. No. Ok. Que tristeza. ¿Eh? Ni me di cuenta que se los comieron vivos. Voy a dejar esta cosa acá Para que no pese Esto también Ya después veo Ponerlos en sus lugares correctos A ver, pedía metal ¿Y qué más? Metal, los dardos, vivió toxinas Dardos Aquí no están los dardos Esos dardos están buenos Lo malo que creo es que Se caducan No duran para siempre Así que hay que usarlos rápido Vaya, vaya, vaya Desatee la caja de Pandora Haciendo ese reset Pero ya estaba muy tranquilo aquí Por mucho tiempo Algo tenía que pasar Vamos a aventar los dardos acá Metal La biotoxina la tienes tú No te la vayas a comer Porque te vas a envenenar Ok A ver, vamos a encenderla Dardo, aquí está Dardo tranquilizante de shock Darde No Dardo ¿Qué más necesito? ¿Más metal? No, más biotoxina Ok Está bien así con eso Vamos a dejarla ahí andando Vamos por más biotoxina Entonces Espérame aquí Muffy Gracias por la ventana Ramona Vamos a Vamos a acercarnos A traer estas cosas para acá Para seguirles disparando A ver este tiburón ¿Qué nivel es? Este megalodón 95 Ahí vienen Ahí vienen Ya me olieron Y vienen por mí No se pueden resistir El delicioso Sabor de Ramona ¿Ah sí? Es al revés Ramona te va a comer a ti Qué feo clima Ok, a ver No veo nada Aquí estás ¿Ese es el nivel 90 y tantos? No veo nada ¿A dónde te fuiste, cobarde? Dice él Que se salió del agua Ok, es nivel 95 Vamos a comernos Ese tiburón que está ahí Quiero domar Al más Al nivel más alto Lo voy a tener que domarlo Vale Ramona Necesito hacerme un traje de buzo También Porque no voy a aguantar mucho El aire El oxígeno Es que ya se alejó mucho Este tiburón se alejó mucho Apenas ven que me los quiero comer Y se alejan Ándale, vénganse para acá Medusas Pedazos de basura Que no me escuche Bob Esponja Que no me escuche Bob Esponja 140 manta Esa manta también La podría haber domado Pero después Hay que ir poco a poco Vengan Vengan, vengan, vengan ¿Dónde están? Medusas Pedazos de basura Aquí están Ok Esas medusas son muy peligrosas Que te aturden Y ahí quedas Ahí viene tiburón Ahí vienes ¿Qué niveles? ¿Qué niveles es este? Que no es el mismo Este es otro Este es 130 Ese se me hace que sí Hay que domarlo Se rompió ¿Cómo se rompió Mi lanzado dardos? Mi ballesta ¿Cómo puede ser posible? Si casi no la he usado Sí O me habrán pegado Ok A ver ¿Qué pide para reparar esto? Madera Ok Acá tengo mucha madera Más que saqué mucha madera Para hacer la carbón Y la puse ahí Pero tengo suficiente Igual no cuesta mucho Sacar más madera Con esta Sakura Reparamos Todo esto Lo iba a hacer Sin grabarlo Pues dije Dejalo Dejalo Conecto el micrófono Y vamos a grabarlo Que son esas aventuritas Que luego Les platico en otro video Y va Ay ¿Por qué no nos enseñaste? Ok Aquí están las medusas Es la medusa muerta Órale tú ¿Tú eres quién? Nivel 130 Ok No Déjame deshago primero De las medusas Tan 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 Ay esas biotoxinas Ok Cuidado con el oxígeno Tengo que revisar Que necesito Para los trajes De buzo Estaría bien Hacer uno De una vez A ver ¿Cómo es? ¿Cómo se llama El traje de buzo? Ponte buzo Abusado Aquí está No Esto no es Dardo C4 Montura de Rex Aquí está Tanque de oxígeno Pide polímero Pide lingote Y fibra Ok Si los puedo hacer A lo mejor perlas No tengo tantas perlas Pero lo importante Es el El tanque de oxígeno Ok A ver Vamos a ver Si lo puedo hacer También lo que me da miedo Es de que salga algo aquí En esta área Donde están mis Servívoros Y que empiecen a matarlos Así que vamos a tener Que limpiar La área La área cercana A la base Y ya cuando hagamos La base central De allá Allá hay que poner Bardas y todo eso Para que no se vengan Los salvajes Dinosaurios salvajes Los creepers salvajes A ver ¿Qué iba a hacer? ¿Qué pedía? Polímero Pedía metal También Me voy a gastar Todo el metal Quería tener metal Para hacer cosas Y se me va a acabar Por eso hay que ir A domar Ese dinosaurio Para sacar metal Porque metal Necesitamos En cantidades Industriales Y sacándola Con un pico No Eso no va a ayudar Mufi Ayúdame Está muy pesado El metal Gracias Vamos a hacer Más Dardos Y también A ver si puedo Hacer el DC De buzo Metal Detoxina Vamos a hacer Más dardos Y luego ¿Cómo era? Tan ¿Qué? Falta fibra Ok Eso se soluciona Sencillo Vamos Peco Peco Es hora De que cortes El pelo Así que Si puedes Por favor Cortar Ándale Así me robó ¿Qué? Lawnmower simulator Ni que nada Aquí peco peco Está cortando el pasto Como se debe Y vean Así nomás Ya tengo Seiscientos Setecientos Ochocientos Mil setecientos Dos mil Tres mil Alguien Necesita Fibra Aquí está Su cerealita Aquí está El cereal Échese Toda la fibra Que quiera Igual La madera La madera La sacas Así de fácil También El problema De la madera Es que está Pesada Tanque Ok Vamos a hacer Cinco tanques Y ahora Deja veo Si tengo Perlas Para hacer el resto Porque me puedo Poner el tanque De oxígeno Y con eso Aguanto Que me lleve Ramona Pero A lo mejor Me conviene También hacer el resto Del traje A ver Pero no me acuerdo Si me quedan perlas Porque hice Ah si tengo Ok Porque hice La otra montura De Del Espinosaurio Para que los dos Tuvieran ya Su montura Espero que no se me Vayan a morir Estos Espinosaurios En nuestra misión Suicida Del T-Rex Ok Si Entonces yo creo Que si puedo Hacer el set Completo De buzo No cabemos No cabemos Estamos muy anchos Ok Ahí está Perlas Ahí está Ahora Ahora ¿Cómo se llamaba? Sub Ok Si Submarina ¿Qué falta? Polímero Ah no tengo polímero Cristal tampoco Queratina si tengo Yo pensé que si tenía Polímero O si tengo Pero no mucho Rayos Bueno no Ni modo Va a ser nomás con esto Por ahora ¿Cuánto durará El tanque? No sé No está Ni modo Será así nomás ¿Y ya te lo estás Gastando? Parece que sí Ok Vamos a ver Cuánto dura El oxígeno Delfín Ah mira Ahí se ve el buff Abajo del oxígeno Tanque de oxígeno Obtienes oxígeno Durante la inmersión Con el tanque de oxígeno Mientras agota su durabilidad Ok ¿Qué pasa? ¿Quieres comida tú? Nivel 135 Órale Vaya 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 Llegaron ustedes todos Quieren comida Ok A ver Estaría bien domar otra vez El El delfín Vamos a Vamos tras ese Tiburón Después domamos Delfines Ahorita no es la misión Luego tenemos que andar Detrás de los delfines Si es medio molesto Tu tiburón Hay muchos tiburones Pues que ¿Por qué salieron tantos creepers Tan cerca? 130 Ok Ese es el que hay que matar Ok Ahorita Ahorita les doy comida No hay que matar Al nivel 130 Vale Ramona Cómetelo No Tiene oportunidad Contra ti Ramona Ni una oportunidad Tiene So ¿Este otro qué nivel es? No sé Este es nivel 130 Ok Ese es el que quiero Mira Todas las medusas Todas las Mantarrayas Y todo ¿Por qué tan agresivos Ustedes? Hay que limpiarla Hay que limpiar Ve Son demasiadas Mantarrayas Es que creo que las Mantarrayas También te pueden paralizar Así que hay que tener cuidado No vaya a ser Espérame aquí Ramona En lo que les disparo No Me alejé Y se alejan Obviamente Ok Es medio distractor Ese ruido de respiro Pero pues es Normal Ok Vamos a deshacernos De las mantarrayas Primero Lo malo es que No les doy Está muy larga Está Vale A ver Tú Eres nivel 130 Y tú 120 110 Están muy agresivos Los creepers Ahora ¿Qué pasó aquí? Deshace de los creepers Ramona No me vayan a paralizar A Ramona Veo el debuff arriba Pero no sé Nada No creo que la vayan a paralizar Órale Órale Está curioso Está curioso Ese tiburón Está bien curioso A ver A ver A ver A ver A ver Tú eres 130 Y ese otro tiburón Que se vea bien curioso ¿Qué nivel será? ¿Ese era? ¿O no? ¿O era otro? 110 Y eso Que ese ya se va a moler Vamos a limpiar Ve Ramona Por tu presa Muy bien Muy bien Perfecto Creo que con los espinosaurios También podría Limpiar aquí Lo sabés Que es más fácil Con Ramona A ver Tú eres ¿Qué nivel eres tú? 130 120 Ok Vamos por este También hay que tener cuidado Hay que revisar la vida de Ramona Este es el que se ve bonito Tiene bonitos colores Ni modo Bye 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 ¿Y tú? 130 Ok Tú eres Tú eres el candidato Aunque eres de los que se comieron A mis bebés A mis bebés De nivel bajo Tú sí eres ¿Verdad? Sí Ok No sé si haciendo el resto Del traje De buzo Sea más fácil Ver debajo del mar 75 Ok Tú vas para afuera No sé si le bajo menos Porque están en pareja Ok Órale 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 ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que te coman? Muy bien Salgamos un poco A que se cubre Y déjame quito esto No sé si se va gastando Aunque esté afuera del mar A ver Tú Come Come Ah mira Tengo muchos level ups 6000 de vida Casi 700 de daño Come 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 Pescadito Come Nom 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 Que delicia Que delicia Bueno en ese ratito Que estuvimos en el mar Se bajó Que como un quinto Del tanque de gas De oxígeno Entonces ya hay que tener Como que varios Tienes a la mano ¿No? A ver Ramona Te bajaron la mitad de la vida Bueno no Como le subí de nivel Al HP También Le da muchos level up Coma Coma Usted devore Debore Debore A ver Deja tiro Esta basura Esa lanza Todas esas flechas Estas botas Esta comida Piel Coma carnita Coma Se va a tardar un poco Pero Más vale Más vale que se cure No queremos que vayan A matar a Ramona Ramona come Yo tomo Le di de comer Las berries No sé si se las come O no No hay que darle De comer Estas Porque luego Se me va a quedar Dormida En medio Del agua Come 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 Una dieta Balanceada En pescado Crudo Entonces Estos tiburones No dan comida De primera No Yo creo que los tiburones Son como pececitos Muy básicos No Comparado con las otras Cosas que hay debajo del mar No quiero ni ver Las monstruosidades Que hay allá He tenido ganas De jugar Subnautica Así que tengo que Tengo que apresurarme Con lo que estoy jugando Para Terminar series pendientes Y empezar otros juegos Porque luego estoy En pie Y empiezo juegos Y no No termino ninguno Si se tarda un rato esto Pero es muy Más vale estar curados Que De repente Me vaya a sorprender algo Y la vayan a matar No quiero que maten a Ramona A ver Creo que con eso Está bien por ahora A ver Estoy del otro lado Del océano No me había dado cuenta Que estaba del otro lado Vi mis dinosaurios Lejos Se me hizo raro Que hay que tener cuidado Con esos Medusas Y todo eso A ver Mantarraya No queremos Mantarrayas Cuidado Delfín No te metas En medio De la guerra Que los cañones No Los cañones No ¿Cómo se dice? No discriminan Y le pegan A quien está Enfrente Delfincitos Ah No me puse Mi No me puse En mi traje Genio A ver Vamos a ver Que subes de nivel Daña Coma Coma Otro poquito Más Ok Ya casi Limpiamos Aquí El detalle Va a ser No sé Si se tarde Mucho En domar Este tiburón O no Nivel 130 Tal vez Debería De empezar A dispararle Ya para Dormirlo Ese es Un delfín Si Son delfines Ok Manta Orale Manta fea Pues también También me han dado Problemas Cuando juego Con Lady Fantasma Me han paralizado Bueno Este es el bueno Vamos a ver si lo podemos Acercar a la casa ¿Dónde está la casa? Creo que es allá Ah Ok No tuve que buscarte Tú me buscaste a mí Muy bien Estoy hambreado Vamos a comer Unos pescaditos Mojados Lleva una carnita Mojada Au Ok Ten cuidado Tu que nivel eres Quien sabe 85 Está bien Vengase 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 Es que no sé Ni a donde voy No veo Para donde voy Para Acá Y en el mar Como te mueves bien rápido En el mar Como que pierdes la Pierdes por donde andas Hay tantos tiburones 145 Ok Encontramos Encontramos uno mejor Muy bien A ver Lo siento amigo Perdiste Salió alguien más fuerte que tú Órale Bye bye Me dan ganas de bajarme A agarrar esas mochilitas Que sueltan Pero no No quiero arriesgarme Estás muy ancha Muy larga Ramona No les pegas A ver este otro 130 Ok También vas para afuera Muerde 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 Muérdele Haces buen daño No sé que se están comiendo Allá Estos tiburones Se están peleando Con una tortuga Verá Las tortugas Están tanqueando Esos tiburones Como si nada Bueno no Como si nada Pero si se las dan 145 65 El otro no lo veo 15 Ok Voy a tener cuidado Ey Dejen en paz a la tortuga Bueno Uno menos Ahora lo que no sé Es cuál es el 145 Esta es Ok Entonces tú Muere A ver Ahí está Muy bien Ok Vamos a Vamos a empezar A dispararle Porque si no Nunca vamos a dormir Mira esto Chuk chung Kuchu chung Oh Se quedó Lastimadito Es que creo que No tiene mucho rango Esto Así que necesito Traerlo Que se dé cuenta Que estoy aquí Si este es Ok Es casi 150 Es buen nivel Lo tengo puesto Para que sea El máximo 150 Así que es casi Ya viene por mí El tiburón Me va a matar Oh no 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 Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Tampoquito baja No si Si es este No esperaba Que bajara Tan poquito ¿Dónde vas ¿Dónde vas tú? No Va a estar Difícil Dormirlo Por eso Quería ser el resto Del traje De buzo Para A ver si me puedo Mover un poquito Más rápido Pero pues no Vamos Ramona Llévame Llévame detrás De este Comando de vida Ramona Está bien ¿Qué quieres tú Compi? ¿Estoy muy pesado O qué? Se hace que Si estoy muy pesado ¿Este es? Si este es Ok A ver Es tan amable De seguirme Por acá Sí Sígame Para acá Por favor ¿No? Ok Ya Véngase Que se venga Para acá Ramona Dispara Ahí está ¿Dónde vas tú? ¿Dónde va? Tú y toda tu familia Se comieron a mi tiburoncito En vez de adoptarlo Y decirle Hola Uy No hay bienestar No Auxilio Vienes a medusa Me va a matar Ramona Ok Ay no Esas medusas ¿Qué tanto tienes? Tienes 10 millones De comida encima Voy a tener que quitar Una stomp Vamos a cambiar Las flechas Necesitamos Necesitamos deshacernos De esas medusas Así que no voy a alcanzar A domar nada En este episodio Está muy lejos Ok Que no me puedo No me debo de alejar Tanto Porque si no Ya no me puedo mover rápido En el mar Si necesito la ayuda De Ramona A ver ¿Qué tanto traes tú De peso? Que Tienes peso Casi lleno Ok Ahí está ya Con eso está bien Celebra Ramona Aquí está esta medusa Cerca Órale Ni tan cerca Porque no le pega Ahora ahí está Órale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Órale A nivel 10 Muy bien Se la podrá comer La biotoxina No A lo mejor no Ok Pégale tú Entonces Estas biotoxinas Ok Y luego Ahí está otra Yo creo que ya perdí El tiburón No sé dónde va a estar Así Cazamos Medusas Lo siento Medusas Yo sé que ustedes Quieren vivir felices En el mar Pero son muy peligrosas No ¿A dónde vas? Ahí está Ok Ok Vamos Ramona Déjenme saber En los comentarios Cuántas veces He dicho Ramona En este episodio Ya se está haciendo Ya se está haciendo de noche La verdad Qué lástima No pues ya perdí El tiburón Ok bueno Igual El objetivo Era limpiar Aquí Y se me hace Y se me hace que estoy Medio muy lejos De la casa Como les digo Te mueves tanto En el mar Que no No te ubicas Ok Estoy aquí cerca Estas también Hay que Hay que deshacernos De estas Estas también Van a molestar Nole Vénganse Se creen mucho Son muchas No les doy Están muy lejos Creo que tengo que hacerme Un lanzarpones O algo así La ballesta Es como que Lo más básico Que puedes usar Debajo del mar Pero pues Lo básico Es Es bueno Ok Vamos a Ponernos Por acá Es que Son muchas A ver si puedo Llamar la atención Y que se me vengan Para acá Olé Ah si puedo Disparar Desde Ramona No sabía No sabía Que podía Disparar Desde Ramona Excelente Ya lo sepa La otra Ya lo se Para la otra Olé Vénganse Pedazos De medusas Váyanse Con Bob Esponja Y hagan Deliciosa Mermelada Voy a hacer Mermelada Con ustedes Voy a hacer Dardos Para ver Si puedo Domar un Tireanosaurio Rex O algo En los próximos Episodios ¿Dónde vas? ¿Dónde van Cobardes? Están corriendo De mí No sé Biotoxina Biotoxina Ya venían detrás De mí Es que me da miedo Acercarme mucho Y que me vayan A paralizar Vamos Ahí está Ya les estoy pegando Está muy cerca Aléjate Del otro lado Se siente bien raro Controlar esto Así Está medio raro Creo que se Hace como si fuera Controles de tanque De Resident Evil Y así Solo queda una Solo queda una Medusa Yo creo que el resto Del traje De buzo Me ayuda En eso En el frío Y todo esto Porque me está Dando frío En el agua Samantaraya Ok A ver Ay no Aléjate Mira la paralizaron A Ramón Ok Pero estoy bien Estoy bien Si te hacen eso Y hay otros Tres Cuatro De esas medusas Es donde se hace el drama Estoy hambriento Danse menos taquitos Hace hambre Ok Cómete tu carnita No se queje Creo que con eso es suficiente Tú también come 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 Comamos Comamos Ok Yo creo que hasta Hasta la próxima Voy a tener que buscar Ese tiburón Porque ya se hizo De noche Y todo eso Tengo que seguir Explorando el mar Con Ramona Porque Le están cayendo De maravilla Esos niveles Extra No puede ser Que se hayan comido A Flippy Y a Joss No me di cuenta Todo por mover La tortuga No debí mover Esa tortuga Ni accidentalmente Ni nada Está funcionando Bien ese traje De buzo No es que si Me distrae mucho El ruido De respirar Ok Entonces que hago No sé Que más Podemos hacer De noche No creo que convenga Seguir buscando De noche En el mar Porque está oscuro Y me va a dar frío Lo que necesito Es Polímero Necesito polímero Y perlas Y no sé Que más Para hacer El resto Del traje De buzo Pero bueno Ya está Está servida Ramona Y no se ve Nada Debajo del mar No me imagino Cómo se ha de ver Lo más profundo Del mar Que es lo Súper oscuro Creo que si hay Uno de esos Peces lámpara Que son así Gigantescos Y que tienen Una lámpara Enfrente Qué miedo Dame esos Órale No se metan No traigo Mi traje De buzo Genio No sé Si los trajes De buzo Me dejen ver También de noche No creo Si en este episodio Se me está acabando Este traje De buzo También quería Medio Revisar Cuanto Duran Esos trajes ¿Dónde salieron Tantas Manterrayas? Ok Está un poquito Retirada Pero sí llego Deme esas Biotoxinas Lo bueno es que veo El nombre De Ramona Porque si no se me pierde Y de seguro Ustedes no ven Nada tampoco Bueno Ahí está Yo creo que Por ahora Es suficiente Aventura Acuática Al menos Hasta que amanezca Regresa A tu puesto Pero vieron Como estaban Como 3 4 tiburones Mordiendo A una tortuga A eso me refiero Con este escuadrón De tortugas Pero lo que no me imagino Es como O sea Como Como las pongo Enfrente de todo Para que La ataquen a las tortugas Y luego ya lanzarme Y yo atacarlas Se me figura Que tendría que Llevar las tortugas Dejarlas en un lugar Y luego Luego Como se dice Atraer Al bicho Que quiero Que tanquen Y lo voy a pegarle Con las tortugas Bajarme De las tortugas Y lo voy a pegarle Con el resto De las cosas Bien Ramona Ve toda la Comida Que conseguiste Para la familia La familia Que va Está muerta Qué triste Estos no Puedes poner Biotoxinas En el comedero Se las comen Las toxinas O qué Habrá algún bicho Que coma toxina Bien hecho Ramona Tú Sigues Bajo Revisión Traidor Ok A ver A ver Se está gastando Mi gasolina Acá Porque no la pagué Nunca Pero no está Tan difícil Conseguir gasolina Ok Vamos a poner Más biotoxina Acá Dardo Muy bien Estos dardos Están buenos Pero si ven Como tiene Una barra Verde abajo Se van O sea No duran Para siempre Hay que usarlos Entonces yo creo Que Vamos a hacer Cosas en la noche Y ya que vaya Amaneciendo Terminamos el episodio Y vamos a ver Si podemos Domar algo Con los dardos Estos A ver Que tal funciona A ver Si podemos Conseguir un Tiranosaurio O a ver Que Que encontramos Acá Lo que me Preocupa Es ese Alpha Que estaba Allá Un tiranosaurio Alpha Y era Nivel alto Así que Si está Medio Medio Agresivo Esto Me hago Popis Necesito Buscarme Otro De estos Nivel 150 Si de por si Sakura Estaba bien obscena Hace un montón De daño No me imagino Uno nivel De lo máximo Ok Que iba a hacer Vamos a guardar Esto Ok Vamos a guardar Esto Y las flechas Tengo tantas flechas Al menos Ya limpiamos Las medusas Que estaban cerca Eso era Lo principal Ok Luego Que más tengo acá Traje este De uso Ya reparé La armadura Esta Que me la rompieron La otra vez Que estábamos allá Buscando Al rompe piedra Buscando Petra Necesitamos Más metal Tal vez Podríamos ir Por metal Pero Como reaparecieron Todos los bichos De la isla Es probable Que esté lleno También de cosas Peligrosas Allá donde está El metal Vamos a llevarnos Un poco De chitina Para La mesa Esa De allá También Algo De cristal Si Saqué Cristal En Las vueltas Que hice Saqué Un poquito De cristal Tengo calor Estoy a un lado De las hogueras Haciendo carbón Ya tenía rato Sin jugar Esto Estaba jugando Otras cosas Estaba jugando Otro que se llama Chasun Que es como un Metroidvania Ya le saqué Todos los logros Está más o menos De hecho De hecho creo que Se grabé El demo Que salió Hace mucho Que era de Kickstarter Estaba muy emocionado Por ese juego Pero ya Lo jugué Completo Yo esperaba Que fuera Un poquito mejor Pero igual Estuvo divertido Si me Si me Divirtió A ver si Después lo vuelvo A jugar Es un juego Que le puedo sacar El 100% fácil Así que Si son de esos De los que Sacan logros Y todo eso Es fácil Ok Puedo hacer Los lentes Y puedo hacer Esto Nada más Lo que necesito Es polímero Para los pantalones Poca defensa Pero reduce Mucho El frío Ok Si Si necesitas Esos pantalones Ok Podemos buscar Polímero Hay una forma Media Media fea De conseguir Polímero Pero es efectiva Es con Con unos pingüinos Los pingüinos Te sueltan Polímero Así que Podríamos ir A la área De nieve A buscar eso O Podríamos Buscar Obsidiana Y la obsidiana Y la obsidiana La mezclas Creo que Con cemento O algo así Y sacas Este polímero De acá Este Así que hay Polímero orgánico Y polímero Del otro Aunque no sé Si puedas mezclar El orgánico Con este Según me han dicho Sí Pero A mí Se me figura Que no Ya veremos Ya veremos Ok Déjame Pongo Mis Trajes De buzo Acá Yo creo Que ya Toca pagar Ese fabricador Nomás va a estar Comiéndose La gasolina Vamos a guardar Acá Los trajes De buzo Es que se me hace Que no caben Tantos Tengo que quitar Esto de aquí Vamos a tirar Esta cosa Estos también No sé Para qué sirven Para sacar sangre Para qué necesitan Las bolsas De sangre No sé ¿Qué más puedo tirar De aquí? Pantalones De tela De fibra De piel Ok Yo creo que con eso Está bien Ok Ya va a amanecer ¿Tan rápido? Ya va a amanecer Es hora de ir a A ver Qué Qué cazamos A ver Qué domamos A ver ¿Dónde pongo esto? Ok Déjame Aquí no es Tengo unas cajas Por acá Ahí está Voy a guardar Esto acá Mientras Esto lo voy a tirar Y ya amaneció Es el ruido Es el ruido De que ya Hay que ir al otro episodio Gracias por ver En el siguiente episodio Vamos a usar esos dardos A ver qué tal nos va A ver qué podemos domar Los veo después Sale bye Bye